Subrimer no a poco de luz, matando a ti. ¡Ella sé lo que ocurre a hacer! ¡Castiquí tiene que cuando va a tronar la fe y toda la fe! ¡Aquí va a mandar por! ¿Por qué no lo matas con la moto a tierra? ¡Es un momento de trastos! ¡Yo no me oferro de esto! ¡Corten los coñones! ¡Ah, qué crey! ¡Ya está! ¡No me oferro de esto! ¡Mira! ¡Ey, cómo es que no pones! ¡Eh, mirad, mirad, eh! ¡Ahora está subiendo! ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Vamos a aprender el cuerpo humano. El hígado, la grasa, la grasa, el hígado. Ve a pedazo de hígado. Le va cayendo todo el intestino. Mira, le pego los costillos. Es una proyección de patas, no hay eso. Con chupi, ¿podríamos hacer una cobra? ¡Uy! Se pone la chichitita.